Niveles de poder del arco del enfrentamiento contra Mahito en Jujutsu Kaisen Junpei Yoshino Es un estudiante de la escuela secundaria Satosakura que, debido a que es una persona muy débil, no sabe pelear, por lo que constantemente sufría acoso por parte de sus compañeros y era incapaz de defenderse. Nagi Yoshino Es la amigable y descuidada madre de Junpei. Ella es un ser humano común, sin capacidades para manejar la energía maldita, por lo que no tiene ninguna habilidad o técnica especial. Tsubasa, Sayama, Nishimura y Honda Son los bravucones problemáticos que molestaban a Junpei. Son humanos ordinarios sin ninguna habilidad. Todos ellos, menos Tsubasa, fueron asesinados por Mahito en el cine kinema. Shoutaito Es otro estudiante de la escuela secundaria Satosakura que suele acosar estudiantes más débiles por puro placer y en algunas ocasiones amenaza a otros para que realicen actividades escolares por él. También es otro humano ordinario que no tiene ninguna habilidad especial. Profesor Sotomura Es el profesor de los estudiantes de la escuela secundaria Satosakura que solía hacer la vista gorda respecto a los abusos que existían en la escuela, lo que demuestra su claro desinterés hacia los sentimientos de sus propios estudiantes. Sotomura es otro ser humano común, por lo que tampoco tiene ninguna habilidad especial. Maldiciones inferiores a categoría 4 Son los espíritus malditos más débiles que existen. Son muy inofensivos para cualquier hechicero, menos para un humano promedio. Normalmente son utilizados para misiones de entrenamiento o simulación. Kiyotake Yichi En este arco ayudó a Yuji a acercarse a Junpei liberando unas maldiciones inferiores a categoría 4 para recrear una posible simulación, de los cuales Yichi parece tener problemas para volverlos a capturar, lo que evidencia su bajo nivel como usuario en hechicería. Humanos modificados Son los humanos alterados con la técnica maldita de Mahito, que a pesar de tener un origen diferente a las maldiciones, son igual de fuertes que estas, por lo que pueden enfrentar a la mayoría de los hechiceros y ser un problema para los más novatos e inexperimentados, aunque no son rivales para Yuji Itadori y Kento Nanami. Otra de las víctimas que cayó en la técnica maldita de Mahito fue Junpei, quien transformado en una grotesca criatura, atacó a su amigo. Sin embargo, fue incapaz de causarle un daño significativo a Yuji siendo sometido por este mismo. Espíritu maldito de la casa de Junpei Junpei es una maldición de categoría desconocida que fue atraída a la casa de Junpei por el dedo de su cuna que Geto había dejado ahí, ocasionando que la maldición asesinara a la madre de Junpei con el objetivo de corromperlo. Junpei Yoshino Usuario de energía maldita Luego de aliarse con Mahito tras la muerte de su madre, se reveló que Junpei nació con la capacidad de ver a las maldiciones, por lo que aprendió a controlar su energía maldita de cierta forma, siendo capaz de derrotar y torturar a las personas que lo acosaban en la escuela hasta el punto de dejarlos malheridos. La técnica maldita que despertó en Junpei tiene cierta relación con el veneno, y puede hacer uso de un shikigami especial para transmitirlo a sus objetivos. La criatura que invocó es Residuos de Luna, Un shikigami en forma de medusa que es capaz de liberar un veneno mortal, posee una gran resistencia a los ataques de Yuji, puede atacar con sus filosas protuberancias y posee la capacidad de encerrar a sus objetivos dentro de su cuerpo. De manera que las maldiciones de categorías bajas y probablemente medias, ya no son rivales para él. Yuji Tadori Mientras entrenaba con Satoru Gojo, Yuji desarrolló una técnica basada en golpes que utilizan energía maldita llamada el puño divergente, que consiste en poderosos ataques con sus puños, que golpea dos veces a su oponente debido a que su energía maldita no puede seguirle el ritmo a su fuerza bruta, lo que ocasiona que su puño divergente impacte dos veces en sus oponentes, primero con su fuerza bruta y luego con la energía maldita, teniendo el poder suficiente ahora para eliminar rápidamente a las maldiciones alteradas por Mahito. En este nivel Yuji es completamente inmune al veneno de Junpei, y es más fuerte que su Shikigami Medusa, y también puede vencer a los humanos transfigurados de Mahito sin ningún problema. Takuma Ino Es un hechicero de segunda clase de la escuela Jujutsu de Tokio, Nanami confía tanto en él que lo recomendó para ascender a primera clase como hechicero, a manera que su verdadero y actual nivel de poder está como para rivalizar con maldiciones de hasta semi-categoría especial, y es que vimos algo de su talento en los eventos de Jujutsu Kaisen Zero, donde exorcizó una de las maldiciones más grandes y problemáticas que había, y en este arco se encargó de los humanos transfigurados de Mahito, por lo que no tuvo problemas para acabar con todos ellos. Kento Nanami Es un hechicero de primera clase de la escuela Jujutsu de Tokio, Nanami es un experto combatiente cuerpo a cuerpo y con herramientas malditas, usualmente usa una hoja enfundada para enfrentar a maldiciones que considera débiles, su técnica maldita le permite crear puntos débiles en sus enemigos, esto le permite asestar golpes críticos y dañar seriamente a sus oponentes que incluso lo superen el nivel, por lo que el poder de Kento es suficiente para poder exorcizar a maldiciones de hasta semigrado especial, luchando contenidamente, y gracias a su técnica maldita puede incluso vencer algunas maldiciones de grado especial, sin embargo su técnica tiene una gran desventaja contra la regeneración de Mahito, a manera que es imposible para Kento el poder exorcizar a una maldición especialmente como él. Mahito Es una maldición de categoría especial no registrada, que nació del odio entre los humanos, su técnica maldita le permite remodelar su propia alma o la de cualquier persona a la que toque físicamente, a manera que es alguien intocable para la mayoría de los hechiceros, solo algunos selectos y muy experimentados como Kento Nanami pueden proteger su alma cubriéndola de energía maldita, evitando así ser afectados por su técnica. Como ya había mencionado, aparte de convertir a los humanos a los que toca en grotescas criaturas parecidas a maldiciones, asimismo puede curarse y regenerar sus heridas a una gran velocidad, y puede transformar todas las extremidades de su cuerpo en armas, y alterar su forma física en una variedad ilimitada de otras formas posibles. Su poder es suficiente para dar muchos problemas y superar eventualmente a un hechicero de hasta primera clase como Kento Nanami, sin embargo, reconoce que un hechicero de grado especial como Satoru Goyo sería un problema para él. Kento Nanami Horas Extras Kento incrementa considerablemente su poder mágico al hacer un pacto basado en el tiempo, en el que Kento se ve obligado a limitar su energía maldita mientras se encuentra trabajando dentro de su horario estipulado. En caso de que se vea obligada a trabajar horas extras, el limitador es cancelado y comienza a obtener un aumento drástico de poder. En este estado logró incapacitar e inmovilizar a Mahito para poder escapar de él, ya que, a pesar de superarlo momentáneamente, sigue siendo incapaz de poder exorcizarlo por su propia cuenta, debido a la naturaleza de la técnica maldita de Mahito. Cuando Yuji está en ira tras la muerte de Junpei, su poder incrementa desmesuradamente, mostrando un potencial que supera todos sus límites de manera temporal. En este estado de frenesi, es capaz de lastimar el alma de Mahito con el puño divergente, y por ser la vasija de su cuna, es completamente inmune a la técnica de mutación pasiva de Mahito, por lo que al ser tocado no puede ser transformado por él, ya que dentro de su interior reside alguien que nadie puede tocar, obligando a la maldición de grado especial a luchar en serio contra él. Mahito mejorado Tras su pelea en las alcantarillas contra Kento y en la escuela Satosakura contra Yuji, la maldición de grado especial demostró que puede aprender rápidamente de sus adversarios, gracias a esta rápida adaptación de pelea, superó y pudo haber asesinado a cualquiera de los dos hechiceros en su pico de poder por separado. Yuji Tadori y Kento Nanami Combinando la técnica de Kento y la fuerza bruta de Yuji, se vuelven una combinación mortal para un espíritu maldito de grado especial, ya que luchando juntos son capaces de poner en apuros y acorralar a un Mahito mejorado, obligándole a usar su técnica más poderosa para poder escapar de la embestida de los dos hechiceros. Encarnación de la perfección Mahito desarrolló por primera vez esta técnica mientras estaba cerca de la muerte durante su batalla contra Yuji y Kento. Usando la muerte como inspiración, Mahito pudo aumentar su poder y desbloquear la capacidad de utilizar la expansión de dominio. Su dominio le permite tocar con la palma de sus manos y poder modificar el alma automáticamente a todo aquel que entra a este lugar, por lo que en este nivel puede alterar a cualquier hechicero de hasta primera clase y rivalizar contra otros usuarios de expansión como Satoru Goyo y Yougo. De esta manera puso en jaque a Kento Nanami, quien no tenía oportunidad de contrarrestar su técnica, debido a que él no sabe usar técnicas de dominio. Sin embargo, ocurrió un milagro que lo salvó de una muerte segura. Ryo Mensukuna El rey de las maldiciones es completamente inmune a las alteraciones de almas de Mahito, lo que a su vez le permite a Yuji ser invulnerable contra esta técnica. Por eso cuando Mahito usó su expansión de dominio sobre Nanami, Yuji accedió al dominio desde fuera, ocasionando accidentalmente que Mahito tocara el alma del rey de las maldiciones. Esto provocó su gran molestia, por lo que en consecuencia hirió mortalmente a Mahito por interrumpir en su aposento. Según Mahito, el poder actual de su cuna es inferior al de su compañero Yougo, pero su alma está en otro nivel diferente. Esto quiere decir que en una pelea de dominios, su cuna es invencible para Mahito e inclusive para Yougo. Gracias por ver el video.